Creo que todos los famosos de España ahora me van a odiar. ¿Por qué? Tú ya eres famoso. No, todos los famosos de España me van a odiar. Los otros, de verdad. Los de verdad, efectivamente. ¿Por qué? Porque voy a proponer una prueba, Juan, y esto vas a ser el mensajero para el desafío. Ah, muy bien. Sí, que va a ser esta prueba, porque estamos muy acostumbrados ya a la apnea, pero ¿qué tal si añadimos esto? Mira, una apnea normal y corriente, pero ¿y si le añadimos un poquito de peligro? ¡Qué bueno! Mira, mira, claro, pero hay que aguantar la respiración. Se está yendo de las manos lo de los chupitos. Tenemos que decir que esto... Se estará comiendo el oxígeno. Esto era una prueba, no ha salido muy bien, porque la persona ya la salió de... ¡Oye, no puede salir! ¡Ay, no, no! ¡Que lo aguaguen, que lo apaguen! Que no, que no lo van a apagar. Pero como que no va a pasar nada. Que te le está ardiendo la cabeza. Nunca perdemos vídeos donde le pase la cortina. Pero a ver, dime que no ha salido tres veces, sino que lo hemos repetido. No, ha salido tres veces, siento decírtelo. Ya, ya, ya. Y es la siguiente prueba pues para el desafío. Está todo preparado. Que no lo hagan. No, que no lo hagan. Que no lo haga, por favor. ¿Vosotros alguna vez habéis sido el empleado del mes? ¿El empleado del mes? ¡Qué cosa tan antigua! O sea, es una cosa tan antigua y tan yanqui, ¿no? Porque lo del empleado del mes. No, también española, pero es una cosa costumbrista. Atraco a las tres el del banco. O sea, que no habéis sido el empleado del mes nunca. Pero no nos estás viendo. ¿Qué empleado del mes vamos a ser nosotros? Bueno, pues este que vais a ver ahora tampoco ha sido el empleado del mes. Vamos a verlo porque tiene un trabajo al parecer muy sencillo, que es llevar esos cubos de chocolate. ¡Ay! Que uno se le cae, pero... ¡Pero hay! ¡Ay! Que ya, mira que era sencillo llevar dos cubos al almacén. Pero fijaos en el segundo. ¿Mal? No, muy mal. ¿La salsa que lleva es pintura? No, vamos a pensar... Eso, 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 ¿eh? ¿Qué es eso? Vamos a pensar que es chocolate. Eso es salsa barbacoa. O pintura. No sabía yo que erais expertos en conocerla. Es por el color. Es mal. A ver, por el nivel de salsas que consumen en Estados Unidos, eso es barbacoa. Yo creo que necesita un instructor de cómo llevar votos. Instructor de salsas.